Hola amables lectores de ProgresoHoy.com, pues ya recibimos ahora a otro de nuestros entrevistados que pues también busca la Alcaldía de Progreso, es don José Isabel Cortés Góngora, candidato de PANAL, PRD y PT, que pues agradecemos que haya venido a esta invitación para externarnos un poquito de sus propuestas y pues don José, pues aquí está la imagen abierta para que usted platique con la audiencia. Pues gracias por invitarme, Tito, aquí estamos a contestar tus preguntas de acuerdo a lo que sea. Muy bien, don José, pues realmente la idea de este espacio es para que tú le comentes a los ciudadanos tus propuestas como candidato. A nosotros nos gustaría escuchar qué tienes pensado tú como candidato pues en materia de servicios públicos para Progreso, ¿qué vas a hacer? Bueno, en materia de servicios públicos, Tito, tenemos varios factores, que uno es la basura, el otro es salud pública y alumbrado público. En seguridad, pues yo creo que tenemos algo muy, 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 muy delicado en seguridad porque desde mi punto de vista y de muchos pobladores, eso es lo que estamos viviendo no es seguridad, es inseguridad. Lo he externado en las juntas que hemos tenido porque pues es lo que estamos palpando nosotros y la ciudadanía. Yo creo que esos, 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 los policías, vaya a la redundancia y el propio comandante de la policía se olvidan que son servidores públicos. Y el hecho de decir que son servidores públicos, pues los ponen en esos lugares es para servir al público y el público pues es el pueblo. Y ellos están haciendo lo contrario, se están sirviendo del público. Yo creo que están abusando de su poder, ese poder que tienen como policía. En lo personal puedo decir que nos están persiguiendo, que nos están acosando. Ya denuncié, ya denuncié porque nos están siguiendo, hace como ocho o diez días nos estuvo persiguiendo un carro, un Focus gris con placas IZR 5500, que yo tengo también mis amigos, algunos amigos en, algunos amigos en la policía, lo mando a investigar y resulta ser que es una patrulla camuflajeada de Felipe Zaidén. Hace unos días, tres, cuatro días atrás, se estaciona un carro negro con, con cristales polarizados al, al otro extremo de la, de la calle de la casa. Esperan que salga mi hija, la van siguiendo de, de la casa que está en la cuarenta y cuatro con cuarenta y seis y la vienen a detener casi a la subida del puente, del nuevo puente donde está la, la sirena esa que, que pusieron. Pero lo, 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 la detiene, yo pienso que estaba esperando que llegue la patrulla, porque inmediatamente que llega la patrulla, la, el carro se va. Pero tenemos las placas, investigamos las placas y aparece ser, no aparece ser, aparece que está a nombre de Carlos Flores Mocco. Lo que me da a entender que estamos siendo perseguidos, lo que esta, lo que esta gente ya olvidó, la calidad de lo que es, que es de servidor público, que está para servir al público y el público es del pueblo. Queremos acabar con eso. Yo creo que tenemos que crear una policía más sensible, una policía que esté consciente que es servidor público. Esa es mi propuesta en seguridad pública. También en seguridad pública entra el alumbrado público. Tú sabes que una calle oscura es una calle peligrosa. Una calle bien alumbrada es una calle que se hace un poco más segura. No digamos totalmente segura, pero se hace un poco más segura. Eso es en lo que respecta a seguridad. En salud, estamos hablando que en salud se compone de varios factores. Se compone de agua potable, que me encantaría que me dieran la oportunidad de trabajar, porque tengo en mente y un proyecto de cambiar, de ser posible, todo el sistema del agua potable. Ya es un sistema muy antiguo, muy acéfalo, muy viejo, se parece a mí, bueno, pero está muy viejo. Y pues es un material que en su momento era bueno, ahora ya pasa a ser, ya hay mejores materiales para eso. Ya cumplió su tiempo de vida, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando fue hecha la red del agua potable en Progreso, existían 24 mil habitantes. Ahora Progreso ya creció bastante, ya estamos cerca de los 60 mil habitantes. Y yo creo que ya es tiempo de hacer un cambio en ello. Vamos, esperemos poder desarrollar nuestros proyectos con la ayuda de, pues ya sabes, de la ciudadanía. Yo siento que en este momento, pues vamos bastante, bastante, estamos bastante bien en el agrado de la población. Estoy sintiendo, pues muchas posibilidades. Las condiciones me indican hasta este momento que vamos a llegar. En lo que respecta a salud, yo tengo, yo estoy repartiendo unos dípticos a toda la población. Pero esos dípticos, yo más bien es todo el sentir del pueblo. Es lo que pide el pueblo, lo que pusimos allá. Pero yo estoy viendo que no es gran cosa lo que pide el pueblo. El pueblo se conforma con muy poco. Si ustedes ven los dípticos, van a ver que no es gran cosa. Pero José Cortés tiene, digamos, proyectos más avanzados, por decirlo así. Don José, por ejemplo, el caso que comentaba el otro día de contar con una cámara hiperbárica. Coméntenos un poquito de eso. Bueno, eso entra adentro de lo que te estoy explicando, Tito. Yo quería y quiero desarrollar, de ser posible, me dicen que es casi imposible, pero pues vamos a intentarlo. No hay nada imposible si no se intenta. Yo creo que con la cantidad de habitantes que habemos en progreso, ya somos merecedores de un hospital, pero un hospital deprimente. No sé si es deprimente, segundo, tercer nivel, pero un hospital con todos los servicios que pudiera necesitar para poder darle el servicio a la gente. En ese rubro tengo contemplado y, de hecho, tengo solicitado, metido un proyecto que no es de José Cortés. Se lo vendieron a José Cortés, le vendieron la idea, no monetariamente, le vendieron la idea por el Club Rotario. Y desde ese entonces yo presenté ese proyecto a la primera autoridad del puerto, que es el alcalde. Él quedó, se comprometió a convocar a todas las autoridades que se involucrarían en este entonces, como es la Cámara de Comercio, como es la Cámara Nacional de Industria Pesquera, Federación de Cooperativas, y todos, todos, naval, digamos todos, pero nunca se dio. Ese proyecto ya tiene aproximadamente dos años que lo metimos. Como no se da, lo agarro y lo meto también al gobierno. Lo que estoy diciendo lo puedo probar con mis acusas de recibo. Pero hasta la fecha nada. Bueno, y en ese sentido ya lo vas a agarrar como un proyecto tuyo. En ese sentido, el día que seamos autoridades ya es un proyecto propio del ayuntamiento. Es un reto que asumo el día que ganemos las elecciones. Un compromiso. Es un compromiso. ¿Por qué? Yo no, mi empresa no se dedica al buceo. Mi empresa es solo de escama, pero yo siento que mis compañeros son todos. Los buzos, los ribereños, los de mediana altura, los de altura. Todos estamos involucrados en este negocio, ¿no? Y creo que debemos de apoyarnos mutuamente. Muy bien, José. Y continuando, platicando sobre sus propuestas de campaña, también Progreso, además de un puerto pesquero, pues es un puerto turístico, recibe cruceros, tiene artesanos, masajistas. ¿Qué te han pedido o qué propones tú en ese rubro? Bueno, en ese rubro, Tito, nadie me ha pedido nada. Es toda la iniciativa de José Cortés. No se me han acercado a nadie, ni artesanos, ni masajistas, ni nada por el estilo. Pero José Cortés tiene un proyecto. Tiene un proyecto que estamos viendo que hace años se están impulsando, tratando de impulsar a Progreso como un puerto turístico. Para poder decir que Progreso sea un puerto turístico, Tito, yo tengo en mente o yo pienso que estamos muy mal en el sentido de que no tenemos infraestructura. Toda persona o todo turista, llámese nacional, local o extranjero, no tiene donde pernoctar en Progreso. Progreso, que me disculpen, pero para mí yo considero que Progreso es como un rancho. No hay nada, no hay diversión, no hay buenos hoteles, no hay nada. El reto, o más bien el compromiso de José Cortés, será de convocar a inversionistas locales, si los hubiera, para poder mejorar la infraestructura. Si no los hubiera, pues tendremos que convocar al inversionista de fuera, sea nacional, local o extranjero, pero Progreso debe repuntar, como es su nombre, Progreso. Y también me dicen que hace mucho tiempo hubo un proyecto para un acuario, que existe, bueno, pero nadie lo desarrolló. Esperemos poder contar con el apoyo de la gente y las autoridades para poder desarrollar un acuario. Un acuario, el de Veracruz no lo conozco, yo conozco uno en Estados Unidos, que está en Miami, que está bastante bueno. Yo no pienso que podamos hacer un acuario de esa forma, o sea, de esa magnitud, porque ahí hay hasta una ballena. Pero generar sí los primeros pasos para que Progreso tenga nuevos atractivos, ¿no? Estoy de acuerdo, claro que sí. Esos son los proyectos de José Cortés. Esa es la ilusión de José Cortés, de hacer algo por Progreso, si lo dejaran llegar. Ok, don José. Ahora, ya en materia, por ejemplo, ya hablamos de servicios públicos, ya hablamos un poquito de sus propuestas en turismo. En materia de gobierno municipal, si usted llega a la alcaldía, ¿qué propone a los progreso? ¿Van a subir los impuestos? ¿Van a bajar? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que en ese rubro, Tito, estoy totalmente ciego, no sé cómo se maneja eso. No sé cómo se mueve los impuestos, pero yo pienso que para poder generar más empleos, lo que debe hacer, al menos, si no dejarlos como tal y lograr bajarlos, pues sería muy bueno. Eso, eso que ni duda cabe. Acuérdate que yo soy también, soy prisionero de hacienda. Muy bien, otro punto que también nos puedes platicar, don José, de llegar a la alcaldía en el campo, en el área deportiva, ¿qué tienes pensado hacer? Bueno, yo creo que me diste, Tito, en donde me duele, porque en deporte, en deporte, pues me encanta el deporte, mi fuerte es el béisbol, pero pues estamos viendo que el fútbol, es mi fuerte, pero el fútbol es más fuerte. Estamos viendo que en progreso, hasta el momento, la cantidad de equipos con que me he entrevistado son cerca de 60, Tito. Hay una liga que milita con 19 equipos y otra liga que milita con 28. Esa gente realmente carece de espacios, carece de espacios porque vamos a poner la curva, no es municipal. El jacalón tampoco es municipal y me estaban externando que en el jacalón, en agosto se los van a desalojar, al menos de la mitad. Estaban solicitando espacios para practicar el deporte y yo pienso que aquí dejamos un elefante blanco. El elefante blanco está en la unidad deportiva que tenemos enfrente del corchito. Ahí tenemos seis hectáreas de terreno para poderlos habilitar en canchas de todos los deportes. Ahí para sacar fútbol, fútbol rápido, tenis, de todo. En seis hectáreas de terreno se puede hacer maravillas y una gran unidad deportiva que esperemos poder lograrlo con la ayuda de nuestros diputados, que son los que bajan los recursos. Intentaremos bajar todo lo que se pueda de recursos en lo que respecta para el deporte. Y en los campos de béisbol, pues tenemos un campo de béisbol que es el Hidalgo, que es el campo más antiguo, emblemático de progreso. Que hasta la mitad tiene gradas y la mitad no. O sea, ahí no habría que hacer gran cosa, nada más que acompletar las gradas y el techo y arreglar un poquito el campo, el terreno de juego. Porque ese campo lo conozco, sé cómo está, bastante bueno, no digamos excelente, pero está bastante bueno. El que está en muy malas condiciones es el campo de la ejidal. Ese campo necesita mucho, mucho, mucho apoyo, hay que meterle algo de inversión. Me decía esa gente de allá que con Reina Quintal se comprometió a abardearlo cuando les hicieron la caseta esa que tienen allá. Pura mentira, hasta la fecha no hubo barda y tienen razón, no está abardeado. Y aparte de eso, el terreno de juego, pues está bastante malo. No digamos en pésimas condiciones, pero está bastante malo y había que meterle mano. ¿Cuál es tu propuesta ahorita como candidato para esa zona? Mi propuesta es eso, echarle todas las ganas, bajar recursos y repararlo. Muy bien, don José. Y pues ya para finalizar, ¿qué otro, alguna otra propuesta que tú tengas en mente para que la gente que te esté escuchando, que te va a estar viendo a través de ProgresoHoy.com? ¿Qué otra propuesta o alguna invitación que les quieras hacer? Bueno, yo lo único que puedo hacer es, o que quiero hacer más bien, es invitar a la ciudadanía a seguir firme como hasta el momento. Yo creo que estamos haciendo un papel muy bueno, estamos palpando que estamos en el momento del cambio. La gente de Progreso ya despertó. Yo los, yo puedo decir, yo los exhorto, vaya, a seguir como hasta hoy firmes, a no vender su conciencia que son los votos. La señora, desgraciadamente, la señora Jessica Zaidén anda comprando el credencial de elector a mi nombre. No es mentira, ya se lo dijeron en la cara, en la cancha de arenitas, que yo lo ignoraba. A los dos, tres días, lo vine a saber, que ahí se lo dijo un joven, pues que milita a su mamá con nosotros. Y también, el día de hoy me hablaron que anda volanteando en Flamboyanes. Los volantes, según no los he visto, no me consta, que dicen que para que el voto sea válido para María Esther, tienen que votar por ella. Yo pienso que la licenciada ya se deschavetó, pobrecita. Pobrecita digo porque, pues al grado de hacer eso, al grado de bajar personalidades para que la acompañen en sus caminatas, eso demuestra temor, demuestra que no tiene seguridad. Demuestra, no demuestra, reconocen que están abajo y que reconocen que Nueva Alianza está por encima de ellos. Por eso están haciendo todas esas cosas que para mí no son válidas, no debe de ser. Yo les he hecho una política limpia, honesta, que no he metido con nadie, no he lastimado a nadie. Es todo lo contrario que están haciendo ellos. Por eso exhorto a la población a seguirse manteniendo firme como hasta ahora. Y que voten por Nueva Alianza, lógicamente, que es José Cortés. Muy bien, don José, pues aquí ya ha otorgado el espacio para el candidato también y que ya externó sus ideas y pues agradecemos que haya respondido y venido aquí a la invitación. Muchas gracias, don José. Gracias por escucharme, por sacar al aire mis ideas, mis ideales y pues bueno, muchas gracias. A la próxima nos veremos ya como alcalde. Muy bien, gracias. 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 Gracias.